En el municipio de Pensilvania, Caldas, fue capturado un hombre que al parecer habría abusado de una menor de 6 años. Los hechos sucedieron en el mes de agosto del 2017 cuando abordó a la niña para invitarla a comer un helado, pero posteriormente se la llevó para una vivienda que creía que estaba deshabitada. Este lugar empieza a tocar sus partes íntimas, esta niña al ver esta situación empieza a forcejear con esta persona y empieza a gritar, a pedir voces de auxilio. Efectivamente una señora que se encontraba cerca acude a estos llamados y efectivamente pues al darse cuenta alias Fogonazo de que estaba siendo observado, emprende la huida. Esta niña coloca en conocimiento de su mamá de estos hechos y pues denuncian a la Policía Nacional, por lo cual se inicia un proceso de investigación en coordinación con la autoridad judicial competente de este municipio de Pensilvania, en donde se arrojan todos los elementos materiales probatorios y pues se logra emitir esa orden judicial. Alias Fogonazo, de 60 años de edad, fue capturado en vía pública del municipio por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. En audiencia de imputación de cargos le fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.